Música Visiones de Ana Catalina Emmerich sobre la comunión de los santos y la relación entre la iglesia terrenal y la celestial. Primera visión, la comunión de los santos, en adviento del año de 1821. Cuando veo en la luz la comunión de los santos, sus obras y armoniosos efectos, y la atracción y movimientos de unos en otros y por otros, y cómo uno es para otro y en otro, y cada uno es todo, y sin embargo es individualmente uno en infinito esplendor de luz. Experimento indecible alegría y claridad. Luego veo de cerca y de lejos oscuras formas de hombres, y me siento impulsada con irresistible amor hacia ellos, a clamar por ellos, a pedir a Dios y a los santos que les ayuden, los cuales están dispuestos a ayudarlos con tan dulce y amorosa solicitud, que casi se me rompe el corazón en el pecho por la violencia del amor. Conozco con mayor viveza que la luz del día, que todos nosotros vivimos en la comunión de los santos y en constante relación con ellos, y me siento oprimida de dolores, porque los hombres son tan ciegos y duros. Atrévome a llamar al Salvador y le digo, Entonces el Salvador me muestra que Él hace por ellos los más conmovedores esfuerzos. He aquí, me dice, que estoy pronto a ayudarlos a salvarse, pero ellos me vuelven las espaldas. Y entonces siento yo su justicia, así como la gracia, con igual suavidad y amor. Segunda visión La relación entre la iglesia terrenal y la celestial 3 de diciembre del año de 1821 He tenido una gran visión acerca de la liquidación de cuentas de este año entre la iglesia terrenal y la celestial. He visto la iglesia del cielo, no como un edificio, sino como un conjunto de apariciones. He visto en lo más alto a la Santísima Trinidad y proceder de ella todas las cosas. Jesús estaba a la derecha, y María algo más abajo. A la izquierda vi los coros de los mártires y santos. Alrededor de Jesús vi todos los instrumentos de su pasión, y después, en una serie de imágenes sucesivas, su vida, su doctrina y su pasión. Obras todas que encierran en sí los misterios de la misericordia de Dios y los actos de nuestra redención, y que son los fundamentos de las festividades de la iglesia militante. En la iglesia triunfante, vi el manantial perene de las gracias que el Redentor nos mereció durante su vida mortal, las cuales se nos conceden y nos confortan cuando la iglesia militante, en sus festividades, celebra misteriosamente los puntos principales de la vida terrestre de Jesús y da gracias por ellos y los renueva en la comunidad mediante el sacrificio de la misa y el uso de los santos sacramentos. Vi los torrentes de gracia y los efectos que incensantemente proceden de la Santísima Trinidad y de la pasión de Cristo y que se difunden sobre todas las cosas. Vi todas las festividades de la iglesia en honor de los misterios de la vida de Jesús hasta la venida del Espíritu Santo y vi que la iglesia recibe hoy en día como renovación de su círculo de trabajo al Espíritu Santo en todos los miembros puros que están preparados para recibirle si ellos lo piden y que todo el que con amor y celo desea suplir lo que pudiera faltar para que sea generalmente recibido el Espíritu Santo y sufre sus propias penas por Jesús y las ofrece en unión de sus méritos con este fin por la iglesia puede conseguir para ella todo el torrente del Espíritu Santo en cuanto su caridad y la oblación que hace de sí mismo en unión con el gran sacrificio de Cristo lo merece Vi después la efusión del Espíritu Santo sobre las obras de los apóstoles de los discípulos de los mártires y de todos los santos y vi que padeciendo ellos por Jesús y en el cuerpo de Jesús que es la iglesia eran venas vivas del torrente de gracias de su pasión expiatoria padeciendo ellos en Jesús Jesús padecía en ellos y de Jesús recibían los merecimientos que ellos después depositaban en la iglesia vi multitud de conversiones obradas por los mártires eran estos como canales dolorosamente abiertos que conducían a miles de corazones la sangre de vida de nuestra redención vi los martirios en cuadros y vi sus efectos temporales y en razón de la eternidad de su esencia y de su mérito que procede de los padecimientos de Jesús vi también sus efectos eternos en la iglesia mediante el acueducto de las festividades de la fe viva de la oración de la devoción y de las buenas obras vi los innumerables tesoros y gracias de la iglesia y el mal uso que hacen de ellos algunos de sus miembros parece como si sobre un país asolado hubiera un magnífico jardín donde cayeran mil y mil tesoros no recibidos abajo continuando así la desolación en los campos y viéndose disipados tan preciosos tesoros visión sobre la negligencia en la iglesia terrenal dijo Ana Catalina vi la iglesia terrenal esto es la comunidad terrena de los fieles el rebaño de Cristo en su estado temporal sobre la tierra enteramente oscurecida y asolada y así como he visto allá arriba el perfecto curso anual de la distribución de las gracias así he visto aquí la pereza la infidelidad y la impiedad con que a ella se corresponde todo era acá en la tierra tan perezoso y descuidado que las gracias que debían ser recibidas en esta festividad venían por los suelos y muchos tesoros de la iglesia se convertían en deudas esto lo vi en general en muchas figuras vi también que esta negligencia debía ser expiada con trabajos pues de otra manera la iglesia militante no podía pagar este año lo que debe a la triunfante y tendría que deber más todavía pero vi que la santísima virgen procuraba salvar la diferencia esto es difícil de describir pues la naturaleza entera y los hombres están tan decaídos y tan ciegos y ligados que las visiones en las cuales tengo que hacer alguna cosa importante y que entiendo sin que me cause admiración lo que hago tan pronto como vuelvo al estado natural me parecen tan raras como a cualquier otra persona así por ejemplo debiendo yo sacar con mis manos miel de los abrojos y llevársela a la virgen para pagar con ella la cuenta de la iglesia y teniendo la virgen que hacerla hervir para tornarla más excelente y darla a quienes faltaba esto quería decir que los miembros de la iglesia durante el curso del año eclesiástico despreciaban disipaban y malgastaban muchas de aquellas gracias de Dios que con solicitud deben ser recogidas de entre las muchas formas de su amor y convertirlas en consoladora suavidad y que muchas almas necesitadas de esas gracias languidecían y desfallecían para impedir esto el señor había dado los bienes de la iglesia triunfante a la militante y ésta debe dar cuenta de ellos y compensar aquellos dones con réditos y usura así que en la cuenta que la iglesia militante tiene que dar el empleo y aplicación de los tesoros de la iglesia triunfante le falta tanta miel puesto que aquella gracia emanada de Dios viene a ser lo que en el mundo corpóreo es la miel y esta miel debía ser compensada pero la miel que en el tiempo de las flores puede fácilmente allegar las solícitas abejas pasado este tiempo tiene que juntarse con mucho trabajo y dolor las flores han desaparecido y solo quedan abrojos Jesús misericordioso acude entonces a un miembro del cuerpo de la iglesia y este ofrece sus penas y dolores en sacrificio por la negligencia de los demás y con las manos ensangrentadas saca la miel de los agudos cardos la virgen que es la madre de la iglesia pone esta miel a hervir allí donde la gracia no ha sido correspondida por la iglesia en el curso de este año esto es lo que se da a entender con el nombre de miel de esta manera entendía yo mi martirio en estos días y en estas noches bajo multitud de representaciones de trabajos los más variados y veía siempre las dos iglesias y que la de abajo salía de la oscuridad cuando eran pagadas sus deudas un día Ana Catalina preguntó ¿cómo es que yo pecadora miserable veo estas cosas cuando no puedo luego referirlas ni entenderlas bien? y su ángel de la guarda le contestó no puedes ni podrás nunca contar el número de las almas que algún día han de leer lo que digas y consolarse y despertar y recogerse a la vida devota la vida Gracias.